Saludos, buenas noches. Vamos a esperar que se meta la gente. Te escucho un poquito mal. Sí, está un poquito malo. De hecho, me costó para conectarme. ¿Ya me escucha perfecto todavía? Va mejorando, Ana. Ok, perfecto. Es importante escuchar esta noche que tengo de invitado al programa de Tendencias 2020, bueno, a este live, al diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado del Parlamento Latinoamericano y del Caribe, para la defensa de la democracia y la libertad. De alguna manera, usted tiene una función que se llama Solidaridad que funcione en nuestro país, ¿cierto? Solidaridad. Insisto que escucho algo mal, pero voy a... No sé si tú me escuchas bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, yo lo escucho bien. Bueno, entendí que en la presentación, además de ser diputado, diputado del Parlamento Latinoamericano, fundador del movimiento Solidaridad Activa del Mundo. ¿Usted es? ¿Aló? Sí, sí, sí le escucho. Dice, diputado, una pregunta sencilla. ¿Usted se encuentra en Venezuela? ¿Es necesario responder eso? No, porque aquí se llama mucho, es posible que no estén. Entonces, por eso le damos ya la pregunta por allí, que entendemos por qué le interesa. Estoy en algún punto de Venezuela, sí. En este momento me encuentro en un punto de Venezuela coordinando todo el conjunto de acciones que Solidaridad Activa está desempeñando hoy en el mundo, que es mucho. Hemos ahorita un accionar muy complejo. Estamos atendiendo el tema de los venezolanos que están en las cárceles de la frontera mexicana-estamidense. Son más de 2.000 casos los que llevamos. Los atendemos y apoyamos a la lucha que tienen las diferentes ONG. Estamos atendiendo todo el acompañamiento de los venezolanos en esta tragedia que ha desbordado nuestro accionar, que es la cuarentena y todo lo que eso produce en el día a día de los venezolanos. Amén de la situación interna en Venezuela, en lo político y lo social del complejo. Es decir, hay muchas cosas que hacer. Yo siempre digo que en vez de preocuparnos, lo que tenemos es que ocuparnos en tantos temas que hayan. Gracias. Así es, diputado. Bueno, diputado, yo hoy lo invito a este programa porque realmente estamos preocupados, pero queremos ocuparnos, tal como usted lo dice, ¿no? Entonces, en vista de la situación de esta pandemia a nivel mundial que está atravesando todos los países del mundo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer, verdad? Hay un tema acá de que los países se están enfrentando con lo mucho o los pocos recursos que tienen, así como los países que se conocen como de primer mundo y los que no son de primer mundo, pues están trabajando con lo que tienen. Hay países en que están incluso extonerando a muchos trabajadores de ciertos pagos, de ciertos impuestos, pero hay otros países que no. Simplemente como que cada quien que se arregle como puede, ¿verdad? Bueno, estamos viendo que algunos países, no quiero generalizar, sino indicar que algunos países pues están tomando ciertas medidas y hay uno en particular acá en República Americana, pues se enfocó en ayudar de cierto modo a sus ciudadanos, a los dominicanos, pero nos ha olvidado un poco a todos los migrantes venezolanos. Entonces, allí es donde yo voy con las preguntas. ¿Qué vamos a hacer los venezolanos que estamos acá? Me hago eco de ellos porque ya han sido varios que me han preguntado y sé que hay varios planes. Yo los he dividido en tres planes. Un plan que es el que usted, conjunto con varias fundaciones y ONG que funcionan y están activas acá en República Dominicana, están haciendo el plan Ayuda a un Paisano, ¿verdad? Yo hace poco entrevisté a una representante de venezolanos en el RD. Ella pues nos indicaba que están trabajando fuertemente, de manera pues con las uñas, porque más que todos, es más ayuda del propio venezolano y del dominicano también, pero no hay una ayuda de un ente gubernamental o de una institución como tal, tengo entendido. El segundo plan que yo he visto, que hace poco también entrevisté al presidente de MOVER y es una solicitud que les están haciendo al presidente Medina directamente, al presidente de Dominicana, se le está solicitando recursos o por lo menos que tomen en cuenta a los venezolanos, a los 30 mil venezolanos que hay acá en República Dominicana. Entonces la pregunta es, si el primer plan que es Ayuda a un Paisano no da abasto, porque nosotros debemos planificarnos y anticiparnos a lo que pueda suceder, ¿verdad? Ese debería ser el deber ser de todos, ¿verdad? De todos los ciudadanos y de todos los gobiernos, anticiparse antes de que el agua nos llegue al cuello. Entonces, si el plan A, que es Ayuda a un Paisano, no da abasto, porque siento que puede ser mucho trabajo para, así sean muchas fundaciones, puede ser mucho trabajo para ustedes. El plan B es que no recibamos ninguna respuesta del presidente Medina, ¿verdad? Ninguna ayuda económica y de ningún estilo. ¿Cuál sería el plan C que pudiera estar estudiando los diputados de la Asamblea Nacional allá en Venezuela, en este caso usted como representante? ¿Cuál pudiese ser el plan para solucionarle un poco la vida al venezolano que se queda aquí parado, que está trabajando en el día a día, que no puede cubrir con todas sus necesidades porque la economía se estancó, que no puede estar pagando los alquileres, que llega esa preocupación también. Entonces, ¿cuál pudiese ser una solución por parte de ustedes? Bueno, primero, buenas noches y gracias por la invitación a tu programa Tendencia 2020, la alternativa comunicacional importante para todos los venezolanos en República Dominicana y fuera de ellos. Ya en mi cuenta se están incorporando varias solidarías activas, vi que está la de Chile, se están incorporando de Bogotá, entre otros. Pues yo también hago mi programa a las 8 de la noche, que se llama Conversando en la Noche. Y evidentemente ya la gente creía que era eso, pero aprovecho darte las gracias. Mira, yo me caracterizo por hacer la política como que de una forma distinta. Primero, porque soy un hombre formado en la brega estudiantil, en la lucha estudiantil, soy hermano de dos sacerdotes y la influencia del cristianismo social, para mí es fundamental. Pero, como dice la Biblia, me hará libre. Yo siempre prefiero hablar con la verdad y con mi opinión sobre los adultos. Mira, estamos hablando de la migración venezolana en América Latina, que es una migración que debe tomar en cuenta varios factores. No voy a llegar al extremo de decir ese Twitter que una vez leí por ahí que irse a un país latinoamericano es como mudarse de camarote en el Titanic. Pero lo que yo sí puedo decir es que, recuerdo, fueron a América Latina, que se fueron a los mismos países pobres que todos. Y esos países siguen siendo países pobres. Pero la tragedia en Venezuela ha sido tan profunda que hace ver a estos países como una posibilidad económica de los venezolanos. Pero, ojo, siguen siendo los mismos países pobres. Esto lo digo yo por la esperanza que tienen algunos venezolanos de la migración, de que los estados donde estamos sientan alguna obligación o mínimo solidaridad en atender nuestras cuestiones. Y eso no es tan fácil lograr. Porque yo me atrevo a decir que en algunos de estos países la solución económica de ellos ni siquiera llega a su propia población. Porque estamos hablando de factores con serias dificultades de la economía. Yo recuerdo que en mi última visita a la República Dominicana que fui a hablar con las instituciones políticas para tratar el tema de la regularización que es un tema complejo y quizás el más complejo tan regularizado pueden tener como el Estado y el Paraguay, etc. Eso que hemos logrado en Colombia con el PEP, el Permiso Especial de Permanencia ha permitido que millones de personas no tenían excepto a otras cosas. Pues en el avión venía la mitad de los que venían en el avión que eran dos milímetros que trabajaban en Estados Unidos, en España, en Rumanía. Y decía, bueno, voy porque la inmigración se está yendo a la República Dominicana en el avión que la mitad son los militanos que se van de la República Dominicana a buscar un mundo. Poniendo esto en contexto, por eso es que nosotros primero quisimos arrancar en qué hacemos nosotros en esta tragedia con nosotros mismos. Y qué es lo primero que hicimos que la República Dominicana ponernos de acuerdo con todas las ONG venezolanas que hay en la isla para tratar primero que todo juntos actuar en un solo vector. ¿Cuál es el vector? La solidaridad entre nosotros. Y empezamos a recoger alimentos aquí y en eso. Al ver eso, muchos empresarios dominicanos han dicho, yo quiero ver algo y ahí hemos ido avanzando. Eso no va a alcanzar ni el futuro. Esto es una alternativa para ir buscando acción y no dejar de hacer nada. Es decir, yo prefiero intentarlo que no hacer nada. en el camino hemos estado tratando de hablar con los multilaterales, con las muras, incluso estamos buscando vínculos para la embajada de Estados Unidos en República Dominicana a fin de ir ampliando, ampliando la base de solidaridad mínimo para alimentarnos y tener acceso a medicina. Luego viene lo que tú te refieres, un nivel mucho más complicado, que es el nivel que no tengo para pagar el arriendo ni tengo para pagar los servicios. Eso es lo que está llevando a los venezolanos en Perú que están sacándolos de las tasas. Está llevando a los venezolanos en Bogotá que los están sacando de las tasas y estamos invocando a la solidaridad de los pueblos americanos a que entiendan esta tragedia tal como nosotros la entendimos y que mismo el derecho de las millones de Colombia se entera de miles de peruanos porque es de peor para los venezolanos y hablo como sociedad. Yo creo que la sociedad peruana trata de los niveles de su historia con el posibilidad y la falta de la solidaridad con el apoyo político del gobierno peruano para la libertad. Es importante pero como sociedad no trata de los más. no así en la República Dominicana no así en Colombia donde hay pequeños pocos pero nunca importantes porque esos son pueblos agradecidos a lo que este pueblo hizo por ellos en otra parte de esta historia. pero eso que está ocurriendo hoy con millones entiende que esto nos hace desbordar a todos los demás. Nadie se imagina una tragedia de esta dimensión. yo yo te puedo decir que tengo en este momento cerca de 180 grupos de de diferentes países del mundo ciudades departamentos tengo una visión de lo que está ocurriendo es terrible lo que está ocurriendo terrible es decir uno de los daños más graves que no ha hecho la dictadura en esto de la es que hizo no solo que la familia se dividiera sino que todos los que salieron a sobrevivir en el exterior hoy por esta coyuntura lo están viendo muy mal muy mal estamos llamando a a la buena voluntad de los pueblos de Latino para que se den una aguantadita mientras conseguimos alternativas para los venezolanos me he comunicado con el secretario Almagro a fin de que él pueda dirigir una comunicación a los diferentes gobiernos de América Latina para que ellos pensen meter dentro de las medidas económicas y sociales a la vasta comunidad de la economía pero eso son los planes que estamos desarrollando pero a veces es muy difícil convencer a un gobierno que no tiene cómo resolver los problemas de su posición se escucha un poco mal se escucha un poquito mal por un momento puede pedir la última palabra por favor que se 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 necesitamos definitivamente que tanto al mago la señora entre otros responsables del tema de los derechos humanos hagan un exhorto a los gobiernos de América Latina para que en el paquete de medidas que están tomando por favor tomen las medidas para la población de la ya la alcaldesa de Bogotá nos está escribiendo gente al ver sin orgullo que sabe la destrucción de la refinería total ok todos escuchan perfecto por favor la